Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo, agradecerles que nos acompañen una noche más en Mundo Deportivo. El día de hoy, martes, llegándole una vez más a usted amigo televidente, como de costumbre en nuestro nuevo horario, de 7 a 7 y 30 de la noche por su canal 3 de Cabletica y de 7 y 30 a 8 de la noche vamos a estar con el programa de compras en Navidad, la mejor guía navideña, donde le ofrecemos la mayor variedad, donde usted puede ir a comprar, hacer sus compras navideñas, donde le ofrecen más opciones, mayor variedad y mejores precios. Si te compras en Navidad, necesite 38 y ahorita entramos en nuestro programa Mundo Deportivo, que es el día de hoy y vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que enfoque las tomas de lo que es Estación 506. Estación 506, que es un precioso restaurante que está ubicado acá en el cruce de los chiles en Aguasarcas. Estación 506, que le ofrece la mayor variedad de licores nacionales e internacionales, los mejores platillos, el mejor ambiente nocturno. Estamos en Estación 506, acá en el cruce de los chiles de Aguasarcas. Muchos han venido, pero si no han tenido la ocasión de venir acá a disfrutar, el del gran ambiente, aquí lo espera Rolvin Alfaro y todo su personal con una gran atención. Estación 506, en el cruce de los chiles de Aguasarcas. Mejores platillos, los más ricos platillos. Y venga y disfrute de la gran variedad de licores nacionales e internacionales que tienen acá en Estación 506. Estamos acompañados de un gran amigo de nosotros, de Mundo Deportivo, que también nos va a estar, va a estar acompañándonos en este próximo mes de diciembre y parte de enero. Estamos hablando de Multiservicios Oces. Multiservicios Oces es una empresa que le ofrece una gran opción, una gran gama. Multiservicios Oces le ofrece todo en refrigeración, aire acondicionado y también tenemos el servicio de cortinas eléctricas para su empresa, para su negocio, para su edificio. Hoy por hoy, que la inseguridad ciudadana es muy alta, que realmente tenemos que proteger nuestros negocios. La mejor opción en San Carlos, para que usted no pregunte más, bueno, llame a don José Manuel. Vamos ahorita a dar un número telefónico sin mayor información de Multiservicios Oces. Ahí llega él, le hace un buen presupuesto, le colocamos las, hay dos opciones, cortinas eléctricas o manuales, como usted quiera. Hay diferentes opciones, pero usted tiene que proteger su negocio de la inseguridad ciudadana. Invierta bien también el aguinaldo que se va a entregar a todos los empleados costarrienses en el mes de diciembre. Llamemos a don José Manuel a Multiservicios Oces también, con variedad en aire acondicionado y mucho más. Don José Manuel, un placer que nos acompañe el día de hoy martes en Mundo Deportivo, acá desde la estación 506. Un placer, muchísimas gracias por invitarme, más bien. Bueno, Manuel, realmente como lo hablé en la introducción, el día, lo hablábamos fuera de cámaras, hoy por hoy lo que es el mundo está muy convulsionado, hay bastante inseguridad ciudadana en todo nuestro cantón, lamentablemente, y todos los negocios, empresas, tienen que estar bien protegidos con todo lo que son los sistemas de protección, de seguridad. En este caso, las cortinas es una gran herramienta, estamos hablando de cortinas que hay dos, manuales y cortinas eléctricas. Correcto, contamos con cortinas eléctricas a control remoto y también tenemos las cortinas manuales, todas muy seguras para todo negocio. Sin duda alguna, una gran opción, porque en San Carlos, bueno, usted es uno de los que da este servicio, mucha gente se pregunta, amigo de Mundo Deportivo, seguidor de Mundo Deportivo, los comerciantes que ven Mundo Deportivo, y los que nos patrocinan y demás, le hacemos la invitación, protejan su negocio, invertamos bien este aguinaldo, la inseguridad ciudadana hoy por hoy es la flor del día y sería bueno tener estas cortinas eléctricas o manuales. Ahí José Manuel les visita y para hacerle presupuesto, ¿cuál sería el número telefónico, José Manuel, para que lo contacten los amigos de Mundo Deportivo para las cortinas y demás? Sí, correcto, los números telefónicos son el 2474-2917 o 2474-3045. Además, don José Manuel, no solo cortinas, sino que hablamos también de refrigeración y hablamos también de lo que es aire acondicionado, que sin duda alguna, confortable el aire acondicionado para su empresa. Tal vez ahorita, bueno, estamos en los días fríos, pero después vienen los días calurosos, ¿verdad? Sí, calurosos, exactamente. Para eso le ofrecemos la instalación de aire acondicionado desde los 9000 BTU hasta los 60.000 BTU y más, si es necesario. Tenemos muy buenos precios, una experiencia de más de 30 años en el mercado y estamos para servirle. Aparte de que también en lo que comentábamos, las cortinas, no solo cortinas, en esa línea tenemos puertas para garaje, tenemos motores, controles remotos y toda la línea de accesorios para ese fin. Sin duda alguna, Multiservicios Oces es su gran opción. En el Facebook de nuestro programa de Mundo Deportivo San Carlos vamos a colocar fotografías, vamos a colocar información de lo que es la empresa de don José Manuel, lo que es Multiservicios Oces. Ya saben, si necesita cortinas eléctricas manuales para su negocio, don José Manuel se las coloca y a muy buenos costos, a muy buenos precios. Muchos, experiencia de más de 30 años, un gran hombre, un gran, hoy por hoy se ha convertido en un sancarleño más, de nacimiento herediano, pero hoy por hoy y con más de alrededor de unos 13, 14 años de estar en San Carlos, ya un sancarleño más. Estar en la zona correcto, aquí estamos para servirles. El día de hoy, acá desde un bonito restaurante confortable en el cruce de los chiles de Aguadarcas, Estación 506, los invitamos a que vengan también a disfrutar del mejor ambiente, acá en Estación 506, platillo riquísimo, se come riquísimo acá en Estación 506, buen ambiente, aquí lo espera Rolving Alfaro. Rolving también de Estación 506, ha sido uno de los que ha confiado en los grandes servicios y el muy buen servicio que brinda Multiservicios Oces. Acá todas las cortinas de este negocio de Estación 506 fue colocada por Multiservicios Oces. Don José Manuel montó todo lo que fue el sistema eléctrico, acá las cortinas, todo el sistema de seguridad. Bueno, así es como usted también tiene que atreverse a colocar sus cortinas en su negocio. No es un lujo, es una necesidad porque la inseguridad ciudadana es realmente muy fuerte el día de hoy, acá en nuestro Cantón de San Carlos, Multiservicios Oces, su gran opción. Vamos a entrar en materia, vamos a tener entrevistas con dirigentes del Campeonato de la Amistad, que el anterior fin de semana se llevó a cabo en el Estadio Carlos Zugal de Álvarez. Semifinales que reunieron a gran cantidad de personas, alrededor de las 500, 600 personas. La entrada se curó a mil colones, llegaron a disfrutar de las semifinales de la 38ª edición del Campeonato de la Amistad. Semifinales que se jugaron a las 11 de la mañana, Topacio contra el equipo de Muelle, que perdió Topacio tres goles por uno, y a la una, Cuestillas contra el equipo de La Villa. Dos goles por cero ganó el equipo de Cuestillas. Pero vamos a continuación a ver unas importantes entrevistas que tenemos con personeros, con dirigentes del Campeonato de la Amistad. Tenemos primero una entrevista con Orlando Rojas, el padre creador de este Campeonato de la Amistad, acá en Mundo Deportivo, y después vamos a tener entrevistas también con Miguel Murillo, de Tramolo Murillo, que también llegó a observar, llegó a presenciar lo que fue el torneo, en la semifinal del Campeonato de la Amistad, que el próximo domingo a las 11 de la mañana, nuevamente cierra las semifinales para definir cuál es el campeón de este torneo, de la 38ª edición del Campeonato de la Amistad. 11 de la mañana, próximo domingo, semifinales del Torneo de la Amistad. Pero vamos con estas entrevistas acá en Mundo Deportivo, el día de hoy martes, y compartiendo desde Estación 506, en el cruce de los Chiles de Aguasarcas, y con don José Manuel Oces, de Multiservicios Oces, que le coloca su cortina eléctrica manual ahí en su negocio, o su aire acondicionado. Ya saben, Multiservicios Oces, su gran opción. Vamos a ver estas entrevistas del Campeonato de la Amistad. Sin duda alguna, si venimos a darle cobertura al Campeonato de la Amistad, en su 38ª edición, no podemos estar ausentes, no podemos obviar, entrevistar al papá, al creador, a uno de los que da alma y vida y corazón por este Campeonato de la Amistad. Orlando Rojas. Orlando, un placer que nos acompañe en Mundo Deportivo. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por tenerlos aquí, y para nosotros es un gran honor. Y ya hay comentarios que muy contentos por la participación de los equipos en el Campeonato, una participación bastante bonita, 27 equipos, participando cuatro cantones. Eso es, uno nunca cree que hacer un campeonato en un pueblo y que se iba a ir a esto, a estas alturas con 38 campeonatos. Ya yo creo que es un honor, y darle gracias a Dios que les hago salud para estar ahí frente. ¿Cómo ha hecho usted, Orlando, durante esas 38 ediciones, para estar ahí detrás de todo lo que es el engranaje, la organización? Porque realmente es muy difícil, sabemos lo difícil que es, ¿verdad?, organizar todos esos campeonatos, el orden y la gran afluencia que tiene hoy por hoy este Campeonato de la Amistad. Vemos el día de hoy, acá en Carlos Ucual de Álvarez, la gran cantidad de personas que se han hecho presentes, sin duda alguna, y lo hablábamos con otros dirigentes, ¿hay más afición que un partido de primera división? Sí, no, no, eso es lo que se siente uno bien. Mire, ya yo no sé, eso es, la organización la tienen, bueno, tanta gente que ha pasado por el campeonato, ahora tenemos un grupo de personas muy calidad para, que está al frente de esto, no solo eso, ya esa gente tiene como unos cuatro años de estar conmigo ahí, y yo les agradezco mucho porque son gente muy capaces, se organizan bien, trabajan bien, honrados, que eso es una cosa de las mejores que puede haber cuando las personas son honradas, que se salen campeonatos, y ya nosotros tenemos la premiación lista toda, casi, con los uniformes que vamos a dar, balones y todo, 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 casi los tres millones en premiación, porque les vamos una cantidad de plata a los primeros, pero van con uniformes, vamos al primer lugar, medio millón, un uniforme, balones, una copa, medallas, y eso lo vamos a hacer el día de la final, que es el 9 de diciembre, aquí lo vamos a hacer en el mismo estadio, y a todos, estos cuatro equipos se van a llevar un buen premio, los otros 400, 300, 200, y el uniforme para todos, y agradecer también a los patrocinadores, a algunos patrocinadores que se están ayudando bastante, a la municipalidad, al comité cantonal de deportes, que nos da el estadio, esto es maravilloso, y se siente uno, de veras, cada día, más contento, un poquillo ronco, pero es falta de un trajillo. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Copinorte, ahora con horario hasta las 8 y 30 de la noche, al costado sur de la escuela Juan Chávez Rojas. Hoy acá, en el Carlos Ugalde, a pesar de que el tiempo estaba bastante feo, me motivó a ver un campeonato como este, la amistad que lo jugué por años, por temporadas, y hoy acá, esta organización, hay que felicitarla, y ver la cantidad de gente que llega aquí, es increíblemente ver que, pero ni un partido de San Carlos, contra ese equipo, excepto contra la Juela Heredia, hoy, aquí hay, más de mil personas viendo este partido aquí, tanto el del primero, el topacio, y ahora la segunda parte, que es Cuestillas con este otro equipo, veo que son campeonatos que tienen peso, que son muy bien organizados, son muy bien premiados, y por eso la gente viene a observar, y todo, y a uno que le gusta esto, y a uno que a la gente le ha gustado, le gusta venir aquí a compartir, a ver amigos, y a ver buen fútbol. Escuchamos de fondo, aquí en la gradería, la afición, como victorea, como grita, como celebra, como se acerca, y como juega en estos partidos, realmente no tiene precio, estar acá en el estadio, viendo estos partidos, en el cual, vemos a familiares, el jugador, que como lo decía, el fin de las mienes, que está ahí en el terreno de juego, atrás de sus hermanos, a su familia, a su esposa, a su novia, es un ambiente bonito, un domingo familiar, está la soga de gallina, con su buena carneta, no hay más que pedirle. Sí, creo que sí, aquí se viene, se disfruta, todo el mundo viene, cada quien, el jugador, trae a su papá, su novia, sus amigos, que le vengan a apoyar, después aquí, hay comédita, cómo pasarla, entonces aquí pasa uno, tres, cuatro horas, a los que nos gusta aquí, disfrutar de esto, y se vive muy bonito, el ambiente, o sea, se disfruta mucho aquí. Usted está viendo el programa, Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de joyería al diamante, anillos de compromiso, y gran variedad, también en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia. Después de haber visto, importante material, donde tuvimos dirigentes, tuvimos a Orlando Rojas, padre fundador, del campeonato de la amistad, tuvimos a Miguel Murillo, de Trámalo Murillo, que llegó a observar, llegó a presenciar, entre las 500 y 600 personas, que llenaron, bueno, colmaron las graderías, del Carlos Ugualde Álvarez, para ver esos partidos, llenos de coraje, llenos de corazón, que son los que se disputan, en las terceras divisiones, del campeonato de la amistad, la 38ª edición, el próximo domingo, continúa las semifinales, se cierran las semifinales, y se define cuáles, son los finalistas, para la 38ª edición, del campeonato, de la amistad, felicitaciones amigos, del campeonato de la amistad, éxitos, siempre trabajando, de manera muy organizada, y Mundo Deportivo, siempre dándole cobertura, a los diferentes, más importantes, a los eventos, más importantes, en la zona, norte, y compartiendo hoy, desde la estación 506, hoy día martes, invitándolo, a que ahora, que llegamos, a nuestra parte final, del Mundo Deportivo, no se despegue, de nuestro canal, porque continuamos, con, de compras en navidad, la mejor guía navideña, que le ofrece, la mayor variedad, y mejores precios, voy, de comercio en comercio, zapaterías, tiendas, y mucho más, ofreciéndole la mejor opción, donde usted tiene que ir a hacer sus compras navideñas, invertir su aguinaldo, de la mejor manera, en de compras, en navidad, de 7 y 38 a 8, en su canal 3, de Cabletica, o en el Facebook, de Mundo Deportivo San Carlos, puede seguir nuestro programa, y informaciones deportivas, agradecerle a José Manuel, que nos haya acompañado el día de hoy, en nuestro programa Mundo Deportivo, y hacer la invitación extensiva, a todos los televidentes, y comerciantes, a que protejan, sus negocios, con las coordinas eléctricas, o manuales, que le brinda usted, en sus empresas, en Multiservicios Oces, correcto, muchísimas gracias a usted, voy a brindarle nuevamente, los números de teléfono, 2474-3045, 2474-2917, para servirles, 2474-3045, ese es uno de los números, que le ofrece, Multiservicios Oces, de nuestro gran amigo, José Manuel Oces, que le coloca, su cortina eléctrica, o manual, en su negocio, importante, el mes de diciembre, es un mes, donde circula mucho dinero, en el comercio, en las calles, protejamos, invirtamos nuestro aguinaldo, protejamos nuestro negocio, nuestra empresa, con las cortinas eléctricas, o manuales, José Manuel Oces, es un hombre, con más de 30 años, de experiencia, en este rama, importante, tenemos muy buenos precios, le damos gran servicio, 2474-3045, Multiservicios Oces, y además, tenemos servicios de refrigeración, y aire acondicionado, ya sabe, invierte bien su aguinaldo, coloque sus cortinas eléctricas, o manuales, con Multiservicios Oces, de José Manuel Oces, 2474-3045, que descansen, y no se vayan, porque viene de compras, en Navidad, acá, en este su canal, 3D Cabletica, y gracias a Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte, esto fue Mundo Deportivo, los programas deportivos, de la zona norte. A continuación, en su canal 3D Cabletica, y a nombre de Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte, les presentamos, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta Navidad, comercios que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, los presentamos, todos los días, de 7 y 30, a 8 de la noche, en su canal 3D Cabletica, de compras en Navidad, a continuación. Buenas noches, amigos, de su programa, de compras en Navidad, un ambiente navideño, que colma, nuestra oficina, nuestro estudio, acá, por venir, abajo, de Ciudad Quesada, de Publicidad Román, y la bienvenida, a nuestra mejor guía navideña, comercial de Navidad, vamos comercio, por comercio, mostrándole, las diferentes opciones, mayor variedad, los que ofrecen mayor precio, usted no tiene que caminar, sino que, ponga atención, a los que aquí, les recomendamos, que son los que le ofrecen, mejor precio, mejores opciones, para que hagan, sus compras navideñas, sus apartados navideños, todos los días, estamos de 7 y 30, a 8 de la noche, muy próximo, vamos a, aumentar nuestro horario, a partir de las 7 y 20, a las 8 de la noche, para darle mayor amplitud, a nuestra Navidad, a nuestros programas, navideños, de compras en Navidad, estamos en el Facebook, de Mundo Deportivo San Carlos, nuestro programa hermano, ahí encuentra el link, que dice, de compras en Navidad, ahí usted entra, y puede ver la información, de los comercios, que aquí les recomendamos, vamos a continuación, para entrar más, en materia, con, Multiservicios Oces, y su propietario, José Manuel Oces, que nos habla, sobre las cortinas, eléctricas y manuales, vamos a continuación, estamos en nuestro programa, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, donde le ofrecemos, la mayor variedad de comercios, que le ofrecen variedad, y mejores precios, de 7 y 30, a 8 de la noche, en su canal 3D Calotica, y nuestro Facebook, Mundo Deportivo San Carlos, Don José Manuel Oces, de Multiservicios Oces, nos acompaña el día de hoy, acá, desde Estación 506, uno de los negocios, que ha confiado en José Manuel, en Multiservicios Oces, para que les asegure, que les brinde la seguridad, de su comercio, estamos hablando, de este restaurante 506, que está en el cruce, de los chiles de Aguasarcas, Rolvin Alfadero, confió, en Multiservicios Oces, y realmente, es uno de los comercios, que está apoyando, y que depositó la confianza, en los más de 30 años, que tiene Don José Manuel, se lo garantizamos acá, en nuestro programa, de compras en Navidad, como su mejor opción, para que usted, proteja su negocio, para que usted, invierte en su aguinaldo, diciembre es un mes, donde circula mucho dinero, importante, que pongamos nuestra cortina, eléctrica o manual, José Manuel, dale la bienvenida, a compras en Navidad, muchísimas gracias, gracias por invitarme, al programa, Nuestro guía, lo que busca, es darle la mejor opción, al cliente, en este caso, diciembre es un mes, donde circula mucho dinero, es un mes, donde también, tenemos que aprovechar, nuestro guinaldito, y bueno, no es un lujo, pero es una seguridad, porque hoy por día, hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, es muy alta, y es mejor, proteger nuestro negocio, hacer una inversioncita, donde cual, se manejan, muy buenos presupuestos, y hay dos opciones, manuales, o eléctricas, correcto, contamos con cortinas, para protección, de este negocio, este, manuales, o bien, eléctricas, con control remoto, son más prácticas, no hay que, esforzarse tanto, para abrirlas, con un simple control, usted puede abrir, su cortina, máximo, si es de, una dimensión, bastante grande, vamos a, a corrernos por acá, para que nuestro camarógrafo, enfoque bien, la cortina, de estación, 506, acá en el cruce, de los chiles de aguas arcas, uno de, los comercios, que más, bueno, que ha confiado, en lo que es el servicio, bueno, aquí vemos la cortina eléctrica, si, esta es una cortina eléctrica, se maneja a través, de un control, eléctrico, vamos a, accionarla, bueno, ahí pueden ver, donde ella paró, con simplemente, presionar un botón, ahí vemos, ahí vemos el control, en nuestras tomas, José Manuel, le consola un control, amigo televidente, usted nada más presiona, presiona el botón, José Manuel, se presiona el botón, y ahí va la cortina, deslizándose para abajo, ahí se detiene nuevamente, simplemente, usted puede ver, sencillo, levanta, ella se detiene sola, no tiene, ya perfectamente, puede prescindir del control, ahí puede ver, cuando ella, automáticamente, se detiene, de igual manera, en la parte inferior, ella, se detiene también. sin duda alguna, José Manuel, un gran servicio, felicitarlo, verdad, porque, da mayor comodidad, bueno, y también vamos, a hacer, nuestra otra, ilustración, de lo que es, la cortina manual, vamos, a ver, esta ilustración, de la cortina manual, acá, desde estación 506, en el cruce de los chiles, de Aguasarcas, seguimos, en de compras, en navidad, con don José Manuel, los de cortinas, perdón, de multiservicios, los de los chiles, estamos acá, en estación 506, don José Manuel, ya vimos la ilustración, de las cortinas eléctricas, ahora, en las cortinas manuales, correcto, bueno, esta es la cortina eléctrica, porque ustedes estarán preguntando, bueno, si se va la corriente, como hacemos, esta cortina eléctrica, puede utilizarla, a través de esta, cadena, puede subirla, o bajarla, para, en caso que se vaya, que falte la corriente, se puede hacerlo de esta manera, entonces, no tiene ningún problema, son suaves, no es tan, no es tan difícil, la accionamiento, ese es el sistema. Una gran facilidad, amigo, televidente, de su programa, de compras en navidad, que le brinda, grandes opciones, multiservicios, Oses, le brinda esta opción, cortina eléctrica, y a la vez, si se va la corriente, bueno, tenemos, el servicio manual, una de las grandes opciones, multiservicios, Oses, que está ubicado, en, el sector, de, Aguasá, para que inviertan, su agresivo, aprovechemos este mes, de diciembre, también, protejamos, nuestro comercio, nuestro negocio, que tanto nos ha costado, lo que tenemos dentro, bueno, se nos puede ir, en un, abrir y cerrar dos, mejor invertir, esa es una de las, cualidades que tiene también, estamos para servirles, de, batería del norte, 250 metros, al sur, en Aguasarcas, esto queda, antes del puente, sobre el río Aguasarcas, o bien, nos pueden localizar, a los teléfonos, 2474, 3045, 2474, 2917, para servirles, gracias, don José Manuel, entonces, es cortinas, y además de cortinas, que son cortinas eléctricas, y cortinas manuales, también tenemos, todo refrigeración, y aire acondicionado, 2474, 3045, anote ese número, ahí en su agenda, en algún lugar especial, invirtamos bien, el aguinaldo, protejamos, nuestro, comercio, nuestro edificio, nuestra empresa, la inseguridad ciudadana, hoy por hoy, es muy fuerte, bueno, importante, si usted se pregunta, quien da el servicio, de cortinas, para protección, en nuestro negocio, Multiservicios Oces, más de 30 años, de experiencia, en la zona norte, llame, al 2474, 3045, muy económico, realmente muy económico, Multiservicios Oces, cortinas eléctricas, y manuales, también tenemos, refrigeración, y aire acondicionado, 2474, 3045, super recomendado, en este programa, de compras en navidad, para que usted invierta, bien su aguinaldo, y proteja, su negocio, con Multiservicios Oces, cortinas eléctricas, o manuales, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, comercios que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, 1, seguimos en su programa, de compras en navidad, y ahora, le toca el turno, a una gran boutique, que está acá, en Ciudad Quesada, hablamos de boutique, conectados, frente a la cañera, en Ciudad Quesada, muy buenas noches, amigos, evidentes, de su sección, de compras en navidad, una guía, que le va a dar, la opción, para que usted tenga, sus mejores, complementos, para que vaya a hacer, estas compras de navidad, y estamos el día de hoy, acá, en boutique conectados, en Ciudad Quesada, frente a la cañera, en Ciudad Quesada, estamos con representantes, de boutique conectados, en este caso, darle la bienvenida, a las dos compañeras, estamos con Raquel Araya, y Rebeca Jiménez, Raquel, darle la bienvenida. Mucho gusto, un saludo para todos, aquí en boutique conectados, le ofrecemos, un montón de variedad, de productos, para que pasen adelante, y pasen la navidad, con nosotros, y el apartado, haga su apartado navideño, bienvenida a Rebeca. Buenas, mucho gusto, igual, les invitamos, a que nos visiten, y comparen nuestros precios, que son excelentes, con respecto a competencia, básicamente, venga, y hagan su apartado navideño, desde ya. Y es que aquí, hay gran opción, para toda la familia, tenemos mercadería, Raquel, que va para toda la familia, tanto hombres, damas, y marcas, muy reconocidas, ¿verdad? Sí, trabajamos todo lo que es, para damas y caballeros, lo que es ropa casual, también de vestir, y lo que son marcas, como Aeropostal, Abercrombie, Quicksilver, Ripcour, Victoria's Secret, también en, trabajamos una gran variedad, en perfumería, ¿verdad? Lo que es Perrieles, lo que es Halloween, lo que es, la Easy Miyake, pueden comparar, con respecto a otros comercios, que sí tenemos, excelentes precios. Y para esos días fríos, de diciembre, aquí la mejor opción, en Zapatería, ¿verdad? Hay unas precios de botas. Sí, claro, también trabajamos, lo que es la línea de Zapatería, todo lo que son, botas, también lo que son, zapatos cerrados, de cordoncitos, y todo lo que se está usando, para, para esta época, en diciembre. Importante invitar, Rebeca, a todos los sancarleños, a que se hagan presentes, ya, acá, a Botín Conectado, frente a la Cañera, en Ciudad de Quesada, con un amplio horario, a que hagan su compra navideña, bueno, pero también puede ser su apartado, que como buenos chicos, no nos veremos a diciembre, sino que vengan ya ahorita, al mes de noviembre, este final de noviembre, y que hagan sus apartados. Sí, claro, este, tenemos, como le digo, desde ya los apartados navideños, a finales, no, primera y segunda semana de diciembre, va a estar entrando otra vez mercadería, que vengan, se den la vuelta, hay excelentes precios, la mercadería muy bonita, como decía la compañera, mucha variedad en perfumería, buenos precios, nada más, visítenos, y, conózcanos. Importante, también, Raquel, mencionar, que Botín Conectado, no solo está acá en San Carlos, sino que también estamos, somos una cadena de tiendas, que está en diferentes partes del país. Sí, somos ocho tiendas a nivel nacional, nos pueden encontrar en Heredia, Cartago, Orotina, Palmares, Atenas, en Pérez Celedón, en lo que es Alajuela, y aquí en Ciudad Quesada. También los invito, porque este 23 de noviembre, vamos a tener lo que es el Viernes Negro, toda nuestra mercadería, va a estar con excelentes descuentos, pueden encontrar de un 25, hasta un 50% de descuento. Hasta un 50% de descuento, este próximo viernes, que se viene. Sí, este viernes, vamos a celebrar lo que es el Viernes Negro, muy mencionado en Estados Unidos, también lo estamos trabajando aquí en Costa Rica, entonces, para que todas las personas vengan, y aparte de que están en excelentes precios, ese día va a encontrar todavía mejores precios. Importante, Botín Conectados, con una gran variedad, en gran opciones, en lo que es ropa, en lo que es también bolsos, que realmente es importante, aquí se encuentran bolsos, bolsos de muy reconocidas marcas, y muy bonito, ¿verdad? Sí, tenemos bolsos, este, como el Toast, del Restral, y otras marcas, este, también mencionar, este, nosotros, si no hay alguna talla, o algún estilo, si en otra, en otra de las tiendas, se les puede traer desde allá, en 8, 15 días, tenemos la mercadería acá, para que también lo tomen en cuenta, y se den la vueltita por acá. Importante, amigos televidentes, la invitación está hecha, estamos con las compañeras de Botín Conectados, acá en Ciudad Quesada, Raquel Araya, y Rebeca Jiménez, ellas, las esperan acá, y un amplio personal, con muy buena atención, donde usted, usted puede hacer ya su compra naviña, aquí está la mejor, la mejor ropa, de la zona norte, somos la boutique del momento, Botín Conectados, donde usted encuentra ropa, de las mejores marcas, y haga su partado naviño, desde ya, este próximo viernes, hasta 50% de descuento, en el Viernes Negro, acá, en Botín Conectados, todos invitados, a que vengan, a hacer sus compras, este próximo viernes, 23 de noviembre, en Botín Conectados, frente a la cañera, en Ciudad Quesada, con horario, hasta las 7 de la noche, todos los días, aquí estamos, esperándolos, para que hagan su compra naviña, compañeras, agradecerles, que nos acompañaran, en este especial, de compras en navidad, claro, los invitamos a todos, para que vengan, les recuerdo, nuestro número de teléfono, es 2461, 1110, verdad, 1106, perdón, y el horario, es de 9 de la mañana, a 7 de la noche, jornada continua, Rebeca, muchas gracias, gracias, igual, como le digo, invitarlos, a que nos visiten, y que el próximo viernes, este, 23 de noviembre, se va a estar celebrando, el Viernes Negro, jornada continua, hasta las 7 de la noche, y que aprovechen, verdad, Boticos Conectados, una de sus opciones, en esta navidad, en San Carlos, estamos frente a la cañera, en Ciudad de Quesada, este próximo viernes, 23, viernes, 23 de noviembre, celebramos el Viernes Negro, 50% de descuento, acá, en casi toda la mercadería, para que vengan, a hacer sus compras, y los invitamos, a que vengan a adquirir, la mejor marca, la mejor ropa, bolsos, perfumería, acá en Boticos Conectados, en la botique de momento, frente a la cañera, en Ciudad de Quesada. Usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, comercios que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad. Seguimos presenciando, nuestro programa, de compras en navidad, y ahora, vamos a mostrarles, un gran material, de zapato, de las zapaterías, zapato loco, de bodega del calzado, que próximamente, vamos a incorporar, también otros reportajes, de las zapaterías, que están en Aguas Arcas, zapatería ciclón, y la zapatería hermana, que está diagonal, Banco Popular, zapatería Ross, próximamente, vamos a tener información, de estas zapaterías, que son de la misma empresa, de esta bodega del calzado, pero vamos, con este reportaje, de zapatería, zapato loco, a continuación. Sin duda alguna, de compras en navidad, la mejor guía, comercial en televisión, para esta navidad, en la zona norte, ya por muchos años, hemos estado, en el canal 3D, Cabletica, y en nuestro horario virtual, de 7 a 8 de la noche, ahora estamos, de 7 y 30 a 8 de la noche, mostrándole, todos los comercios, que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, y sin duda alguna, otro de los comercios, en cuanto a la línea de zapatos, se refiere, que no puede estar ausente, es la cadena, de bodega del calzado, en este caso, estamos, en zapato loco, zapato loco, está ubicado, donde antes estaba, la casa del vidrio, acá en Ciudad Quezada, estamos hablando, que es como, unos 200 metros norte, de la cooperativa, COSIC, o de KFC, para que se ubiquen por ahí, donde está la casa del vidrio, tenemos a nuestros representantes, Bexy Ortiz, Bexy, dale la bienvenida acá, a nuestro programa, de compra de navidad, que lo que buscamos, es que la gente, sepa, que cuáles son las mejores opciones, San Carlos, para la línea de comprar, que le ofrece mayores, variedad y mejor precio, Sí, claro, por supuesto, al menos nosotros tenemos, un 50% de descuento, en toda la mercadería, aplica tanto, en efectivo, como con tarjeta, verdad, y ahora, con la nueva promoción, que tenemos, este, hasta en los apartados, inclusive, entonces, aplica, el 50% de descuento, tanto para niños, mujeres, y caballeros, sin duda alguna, amigos, excelentes, vemos en este momento, Tomás, de lo que son estas hermosas botas, Bexy, en estos días fríos, lluviosos de San Carlos, bueno, aquí San Carlos, casi siempre llueve, se caracteriza por la lluvia, por supuesto, de hecho, en este tipo de botitas, muy buscadas por las mujeres, de hecho, esas botitas, están más o menos, como por darte un precio, esas valen 23,750, y quedan en 11,875, o sea, sumamente cómodas, un regalo, por supuesto, entonces, para que aprovechen, en lo que gusten, estamos para servirles, por supuesto, vemos también ahorita, en las imágenes, lo que son las sandalias, porque también hay que estar cómodos, verdad, para estas épocas navideñas, para estas fiestas, para esos tiempos, esas sandalias, realmente, que tienen marcas muy reconocidas, y para estar cómodo en la casa. Sí, claro, tenemos todo lo que es la marca, Quitsilver, Voltio, Camlún, de igual manera, todas esas se les aplica el 50%, a como dice usted, y para las vacaciones, la gente que viaja mucho a la playa, verdad, inclusive, entonces, eso está como, para que toda la gente aproveche, verdad. Zapato de Oco, ubicado, un 200 metros norte, de la cooperativa Cossica, Cancio de Quesada, o, también, otra dirección, 200 de norte, de KFC, ahí se desubican, donde estaba antes, anteriormente, acá estaba la casa del vídeo, ahora está Zapato Loco, ya hace como, un par de añitos, para acá está, está Zapato Loco, con gran opción, con gran variedad, en precios, para la zona norte, Bexi, realmente, las mujeres, también visten, calzan, acá a la moda, calzan elegantes, Zapato Loco, con variedad de zapatos, para toda la familia. Para toda la familia, correcto, tenemos todo lo que es, sandalias, tipo plataformas, zapatos de punta, para todas las mujeres, que trabajan en oficina, verdad, sandalias, también, un poco informales, para señoras, sandalias bajitas, todo lo que se les pueda ofrecer, verdad. Amigo televidente, la invitación está hecha, Zapato Loco, 200 metros norte, la cooperativa, Cossique, Cancio, de que están, antiguas instalaciones, de la casa del vídeo, zapatos, para toda la familia, zapatos, con muy buenas promociones, zapatos locos, super gangas, en zapatos, con grandes promociones, con grandes precios, con 50% descuento, en toda nuestra mercadería, tanto en zapatos para damas, caballeros y niños, acá está Bexy, están las otras compañeras, que la atienden todos los días, en zapato loco, venga, haga su compra navideña, visten a la moda, vistan con muy buenos zapatos, de muy buena marca, reconocidos, zapatos deportivos, sandalias, lo que son, los zapatos para ustedes, damas, para los caballeros, para los niños, 50% descuento, así como lo escuchan, en zapato loco, 200 norte, de la cooperativa Cossique, es otra de las opciones, en cuanto a zapatos, se refiere, para que vengan a hacer, sus compras navideñas, zapato loco, 200 norte, de cooperativa Cossique, con 50% descuento, en zapatos, para toda la familia, vamos a otra, de las zapaterías hermanas, de zapato loco, vamos a hablar ahora, de zapatería Ross, que está diagonal, al banco popular, en ciudad que está, trasladémonos, hasta zapatería Ross, diagonal, al banco popular, en ciudad que está, otra zapatería hermana, lo que es, la empresa, Bodega del Calzado, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, seguimos en este programa, de compras en navidad, del día de hoy martes, y vamos ahora, con un reportaje especial, de la casa, de la herramienta, que está 25 metros norte, del almacén en central, próximamente, un contenedor, lleno, repleto de juguetes, a los mejores precios, 25 norte, del almacén en central, y un kilómetro al norte, también, de la recauchadora, somos dos locales, pero visita acá, el nuevo local, 25 metros norte, del almacén en central, vamos con este reportaje, de la casa, de la herramienta, seguimos en nuestro programa, de compras en navidad, y nosotros, que le damos la mejor guía, comercial en televisión, y que le vamos llevando, por los diferentes comercios, sancarleños, que le brindan las mejores opciones, la mayor variedad, la mayor descomodidad, bueno, no podíamos estar ausentes, de un gran comercio, sancarleño, y estamos hablando, de la esquina, de las herramientas, bienvenida, a una de las representantes, en este caso, Laura Alfaro, Laura, hable de bienvenida, a nuestro programa, de compras en navidad, y sin duda alguna, hacer la invitación extensiva, una vez, para, como este programa, todos los días, lo estamos transmitiendo, dando las opciones navideñas, bueno, sin duda alguna, grandes cosas, se pueden conseguir acá, en la esquina, del remate, muy buenas tardes, claro, invitarlos, para dentro de 10 días, que ya llega, el nuevo contenedor, de solo juguetería, calidad, 100% americano, invitarlos, para que esta navidad, estén pasando por acá, claro, hay gran variedad, acá, aquí vemos tomas, desde lo que son las máquinas, de lo que son, los diferentes, productos, que brindan acá, a la esquina del remate, bastante, bastante material, interesante, bastante, lo que sí, lo más fuerte, acá son las herramientas, tenemos también, servicio de reparación, tenemos técnico, en nuestra bodega, que queda ya, por la recauchadora, un kilómetro norte, del hospital San Carlos, y acá que estamos ubicados, 25 metros norte, de almacén central, con gusto le atendemos, si, este local, que está siendo, reciénmente, se ha abierto, las puertas, acá, en Ciudad de Quesada Centro, 25 norte, del almacén central, vamos a pedirle, a nuestro camarógrafo, que enfoque, esta mesita, que tenemos por acá, con lo que son, los diferentes juguetes, entre unos días, como lo dijo Laura, esta mesita, y más espacio, va a estar, repleto, de juguetes, un contenedor, lleno de juguetes, realmente, con muy buenos precios, y de gran calidad, que puede venir, a ver los amigos, 25 norte, del almacén central, así cordialmente, invitado, estamos, igualmente, la mejor opción, para esta navidad, la esquina, del remate, estamos en dos puntos, ahora, aquí en Ciudad, que es a 25 norte, del almacén central, y en nuestro local, que está ubicado, un kilómetro, no, de los, ahí por la recauchadora, ahí está nuestro local, de la esquina del remate, su mejor opción, para esta navidad, todos los juguetes, todo, lo que es la diversión, para sus hijos, que realmente, son los que le dan vida, y color a esta navidad, a nuestros hijos, pueden venir a comprar, acá, a la esquina del remate, próximos, a llegar, con una, un contenedor, pongámoslo, pongámoslo a funcionar, acá lo vemos, en las tomas, este tractorcito, para que ustedes, lo vengan a, a comprar acá, a la esquina del remate, estamos 25 norte, del almacén central, vea que belleza, y eso que a los niños, los vuelve, los vuelve locos, verá, el carro, los carritos de control remoto, en este caso, el tractor, así es, vamos a tener mucho, lo que es, control remoto, y mucha interacción, para niños pequeños, también, para todas aquellas, amas de casa, que andan buscando, también las licuadoras, que andan buscando, los coffee makers, las batidoras, para esas amantes, de la repostería, de hacer los pancitos, ahí en la casa, los pancitos caseros, vean que belleza, en este caso, Laura, nos va a mostrar, una licuadora, de una marca, súper reconocida, como la marca, Oster, que usted puede venir, a conseguir acá, a la esquina, del remate, 25 norte, de, el almacén, en central, en el puro centro, de la ciudad de Quesada, o si no, estamos también, un kilómetro al norte, del hospital San Carlos, ahí por la recochadora, Laura, sin duda alguna, una gran licuadora, de una gran marca, así es, tenemos todas las marcas, y con la calidad americana, que es muchísimo mejor, que también, lo que se ve en el mercado, y con la garantía, de que, este, le va a servir, para toda la vida, Laura, 30 mil colones, y ahorita, hacer la invitación, a todos los televidentes, sancarleños, a que nos visiten, en este nuevo local, ahora, la esquina remate, se expande, nuestro local, número uno, está un kilómetro al norte, de la recauchadora, para un kilómetro al norte, del hospital, allá por la recauchadora, y este local 2, estamos acá, 25 norte, del almacén, en central, sin duda alguna, invitarlos, a usted amigo, televidente, amigo sancarleño, que ya en próximos días, también van a recibir, su remuneración, por el trabajo, del día a día, de todo este año, van a recibir, su aguinaldito, bueno, que vengan a comprar, esta hermosa licuadora, para su casa, marca Oscar, 30 mil colones, súper, súper cómoda, y toda esta belleza, de juguetes, para sus niños, tenemos acá, gran variedad, en juguetería, 25 norte, del almacén, en central, entre 10 días, nos están echando, un contenedor, repleto, de juguetes, con muy buenos precios, y muy buenas marcas, Laura, sin duda alguna, última invitación, para los salientes, así es, a todos, muy cordialmente, aquí le vamos a atender, con muchísimo gusto, como usted se lo merece, la esquina del remate, sin duda alguna, una de las mejores opciones, que presentamos, en nuestro programa, de compras en navidad, donde, los llevamos, de comercio en comercio, brindándoles, las mejores opciones, que tienen mayor variedad, y mejores precios, la esquina del remate, en este local, que estamos ubicados, 25 norte, de la almacén, central, ofrece gran variedad, en máquinas, gran variedad, en juguetería, próximamente, nos trae un contenedor, un contenedor completo, juguetes, a muy buenos precios, de muy buena calidad, y también tenemos, lo que son licuadoras, lo que son, coffee maker, lo que son, y también, batidoras, sanduicheras, y mucho más, para que vengan acá, muy buenos precios, los precios, que usted lo consigue, en la zona norte, los consigue acá, en la esquina del remate, 25 norte, del almacén, en central, una de las opciones, para esta navidad, para que hagan sus compras, navideñas, y la esquina del remate, uno de los comercios, que recomendamos, en su programa, de compras en navidad, sin duda alguna, su mejor opción, para que vengan a comprar, juguetería, acá en la zona norte, para sus niños, y la casa del remate, que está ubicado, 25 metros, norte, de la almacén, central, acá en Ciudad Quesada, y también, en nuestro, otro local, que está un kilómetro al norte, del hospital San Carlos, ahí, por la recauchadora, vamos a estar rifando, este, precioso, generador, de 800 watts, de gran marca, por la compra mayor, a 5000 colones, ya saben amigos, televidentes, por la compra, de sus juguetes, acá, de marcas reconocidas, como la CAP, a muy buenos precios, en la esquina del remate, vamos a darte una acción, y quedas participando, en la rifa, de este generador, de 800 watts, ya saben, todos invitados, a venir a comprar, sus juguetes, a la esquina del remate, 25 metros, norte, del almacén, en central, próximamente, nos llega un contenedor, cargado de juguetes, vamos a hacer, la esquina del remate, con más juguetes, de la zona norte, a los mejores precios, y de marcas muy reconocidas, y por la compra mayor, de 5000, quedas participando, en este generador, de 800 watts, ya saben, visítenos, acá en el puro centro, 25 norte, del almacén central, o en nuestro otro local, un kilómetro norte, del hospital San Carlos, ahí por la recauchadora, invitados todos, a la esquina del remate, una de sus mejores opciones, para esta navidad, para hacer sus compras, en juguetes, marcas reconocidas, a muy buenos precios, está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, seguimos en este programa, de compras en navidad, y vamos a continuación, con un reportaje especial, de la cadena tiendas, José Paolo, con la mayor variedad de ropa, para toda la familia, haga su compra ya, navideña, en tiendas José Paolo, seguimos en nuestro programa, de compras en navidad, y el día de hoy, estamos ubicados, en una gran opción, que tienen ustedes, amigos, san carleños, amigos de la zona norte, para que vengan a comprar, sus artículos, para navidad, y todas sus prendas, en este caso, hablamos de tiendas, José Paolo, vamos a hacer un recorrido, por tres tiendas, de esta cadena, vamos a estar, ahorita ubicados, en lo que es la tienda, José Paolo, que está acá, diagonal al restaurante, Wons, vamos a ver imágenes, de lo que es, la gran variedad, y gran gama de productos, que tiene, la tienda José Paolo, acá, diagonal al restaurante, Wons, vemos, lo que son, prendas, lo que son los brasier, y demás, tenemos ropa, para toda la familia, damas, caballeros, niños, tenemos grandes promociones, acá, en tienda José Paolo, con ropa, realmente, de muy alta calidad, ropa, que usted puede venir, a conseguir, acá, a tienda José Paolo, puede venir, acercarse, desde ya, amigo, San Carleño, hacer su apartado, no esperemos, a que llegue, estos días, de diciembre, y nos quedemos, a última hora, esperando, lo que es, el apartado, entonces, vengan desde ya, acá, a tiendas, José Paolo, estamos ubicados, en este local, realmente hermoso, grande, de dos plantas, el que está diagonal, al restaurante Wons, en Ciudad Quesada Centro, tiendas, José Paolo, con gran opción, para toda la familia, gran variedad, de prendas, vamos a incorporar, a una de las compañeras, acá, en nuestro programa, de compras, en Navidad, y, darle la bienvenida, Stephanie Navarrete, Stephanie, darle la bienvenida, acá, con nosotros, a nuestra mejor guía, comercial, navideña, de San Carlos, donde recomendamos, los lugares, que tienen mayor variedad, y mejores promociones, sin duda alguna, la tienda José Paolo, no puede estar ausente, dice, invitar a todas las personas, para que se acerquen, aquí a la tienda José Paolo, hay promociones, muy buenas, y, nos esperamos, la ropa, que ustedes tienen acá, en tienda José Paolo, ropa, una parte, es fabricada, verdad, es fabricada, y la otra parte, se importa, si, le importan, de los Estados Unidos, hablemos un poquito, sobre las promociones, porque ahorita, las damas, se preguntan, bueno, qué bonita blusa, buenas tomas, qué bonita, ropa, la que siempre ha distinguido José Paolo, pero, qué promociones tienen, para estos días, de hecho, hay promociones, para niños, para niñas, para mujeres, señoras, para hombres, de hecho, hay blusas, que, de hecho, vienen de los Estados Unidos, muy bonitas, por si se quieren acercar, a verlas, importante información, en tienda José Paolo, diagonal, al restaurante Wonson, ciudad, que saben, qué belleza, de blusas, ahora que está de moda, Stephanie, lo que son las rayas, y esto, lo que es rayas, lo que es telas, este, de chifón, y lo que son las blusas reductoras, hay bastantes, vamos a irnos al otro sector, de este gran local, porque es un local, bastante amplio, de tienda José Paolo, diagonal, al restaurante Wons, seguimos en este recorrido, de su programa de compras, en navidad, la mejor guía navideña, todos los días, estamos de 7 y 38, en la noche, en su canal 3D Cabretica, y en el Facebook, de Mundo Deportivo San Carlos, nuestro programa hermano, ahí va a salir, el link, donde dice, compras en navidad, ahí ustedes, le dan click, sobre ese link, y van a poder ver, todo el programa completo, de compras en navidad, es la mejor guía navideña, para todos los, televidentes de la zona norte, para que tengan, la mejor opción, para hacer sus compras navideñas, y sin duda alguna, tiendas José Paolo, es una de las mejores opciones, que recomendamos, con gran variedad de ropa, con gran variedad, de sortido, para toda la familia, tenemos ropa para toda la, la familia, damas, caballeros, y niños, grandes promociones, en tienda José Paolo, que estamos ubicados, en este local, diagonal, al restaurante Wons, señora, su nombre, clienta frecuente, acá, de restaurante, de tienda José Paolo, tiene muy buenos precios, buen sortido, sí, claro, invitar, a todos los, san carleño, que hagan presente, que compren, en sus, la última hora para comprar, para encontrar mejores precios, sí, claro que sí, sin duda alguna, ella es una de las clientas, que está acá, en tiendas José Paolo, en tiendas José Paolo, en tiendas José Paolo, una tienda, que le ofrece a usted, gran variedad, tenemos dos plantas, llenas, de bastante, producto, de bastante mercadería, para toda la familia, tenemos pantalones, tenemos los jeans, tenemos blusas, tenemos jackets, tenemos ropa íntima, tenemos gran variedad, en ropa, para toda la familia, tiendas José Paolo, acá, en el local, que está ubicado, diagonal, al restaurante Wons, en Ciudad Quesada, dimos cobertura, de lo que es, una de las opciones, para sus compras navideñas, nos vamos a trasladar, a otro local, de tiendas José Paolo, vamos a ir ahora, al local, que está ubicado, en Ciudad Quesada Centro, en la calle, del comercio, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que le brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras, en navidad, y antes de llegar, a nuestra parte final, vamos a ver vistas, de un lock celular, que está, frente a zona X, incorporamos vistas, de un lock celular, que le ofrece, la mayor variedad, en celulares, de última tecnología, tenemos celulares, de reconocidas marcas, como, los, Samsung Galaxy, tenemos, en celulares, de la marca Sony, tenemos los mejores celulares, más modernos, de última tecnología, en un lock celular, que está, frente a zona X, tendremos, grandes descuentos, grandes promociones, visítenos, frente a zona X, en ciudad que está, un lock celular, con repuestos, accesorios, y los mejores, celulares, visítenos, haga su apartado, navideño, des un gustito, compre celular, en un lock celular, la, tienda de celulares, que recomendamos acá, en de compras, en navidad, gran opción, estamos frente a la parada, de Sederal, en ciudad que está, o frente a zona X, como quieran ubicarse, ahí está, un lock celular, gran variedad, celulares, que le ofrecen, celulares de la última tecnología, y a muy, muy buenos precios, recomendadísimo, los mejores celulares, en un lock celular, o visítenos en Facebook, como un lock celular, haga su apartado, navideño, ya, en un lock celular, frente a zona X, el teléfono es, 2461 1429, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que le brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, de compras, en navidad, después de haber visto, grandes reportajes, el día de hoy, bueno, agradecerles su compañía, y mañana estamos, de 7 y 30, a 8 de la noche, próximamente, aumentamos nuestro horario, de 7 y 20, a 8 de la noche, para tener mejor información, en de compras en navidad, la mejor guía navideña, comercial, para esta navidad, vamos comercio por comercio, mostrándole la mayor variedad, y los mejores precios, para que usted no camine, sino que vaya, a estos locales, que los recomendamos acá, en de compras en navidad, la mejor guía navideña, para esta navidad, y visítanos también, en el Facebook, de Mundo Deportivo San Carlos, ahí aparece el link, de de compras en navidad, le da clip, y puede ver, toda la información, de nuestro mejor programa navideño, que vamos a estar, hasta el 25 de diciembre, de compras en navidad, muy buenas noches, y hasta mañana, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que le brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, de compras en navidad, y los mejores, y los mejores, en navidad, la mayor aumentar la mayor cantidad, que vamos a estar, y así,